ah aquí hay un pc cojones que no lo he visto experimento número 279 proyecto ícaro estamos experimentando con la sustancia fenómeno entidad a la que la gente suele referir como mugle lo que la doctora volkova prefiere llamar patógenos c la muestra se pone en contención y se debilita con un régimen particular de radiación tal y como se indica los protocolos de ícaro el objetivo de este experimento es el de comprobar si los efectos de este contaminante preternatural lo vimos en un tejido humano normal que un tejido humano clonado y el tejido humano híbrido clonado si los efectos no son los mismos que se diferencian hoy hemos aplicado una ínfima cantidad de mugre a las células clonadas siguiendo los protocolos de seguridad y observamos cómo reaccionaba los efectos fueron mayormente similares con las moléculas del contaminante atacando a las células no obstante el proceso era más lento de lo que observamos anteriormente era más lento que con humanos normales no sin clonar no la mujer se ha escapado he sellado mi traje de seguridad y he realizado todos los protocolos de emergencia he inyectado el suero irradiado tal y como se indica en el procedimiento los efectos secundarios son fuertes pero al menos son mundanos y por ende mucho mejores que la alternativa no puedo pasar esto no hubo ninguna fuga creo que podría ser muy cierta la teoría de que la mugre fluye aunque ondule por dimensiones más allá de las tres que podemos percibir he pedido que vayan a buscar ayuda sin no asustarme estoy grabando toda la información que puede propiciar este accidente voces las voces continúan al principio las ignoraba y me felicitaba por mi capacidad racional pero las voces aprendieron a imitar mi propia voz y llegué a creer que ellas eran yo y que yo era las voces no eso no tiene ningún sentido creo que la radiación funciona mis extremidades han empezado a actuar por su cuenta pero sólo cuando no estoy mirando tengo que vigilar mis extremidades muy de cerca si no lo hago se desmadran he creado un régimen muy severo de no mirar a ninguna parte del cuerpo durante más de siete segundos tengo que seguir observando todas las extremidades al brazo derecho el brazo bueno me dedico a la ciencia a la ciencia esta es la doctora o sea esto es de la doctora todo no pone no pone de quién es todo esto no pero tiene pinta de que es de la doctora porque se está transformando no en en eso en una planta no me cortó un brazo brazo derecho brazo bueno sólo parte sin corromper prístina será prístina eternamente guardé el brazo bueno en la morgue código 9510 vale ese es el código que nos hace falta para la puerta soy científico me cerraré en una sala acolchada todo el mundo está a salvo científico y aquí ya empieza a hablar empieza a escribir como puede no aquí ya lo ha consumido completamente el patógeno ese no era nueve que era 9510 vale 9510 9510 aquí no 9510 madre mía que pesada loca esta es la voz loca esto tiene que pesa coño deja de hablarme ya vale hay que buscar el brazo en la morgue el brazo de la persona que estaba escribiendo la el mensaje ese que hemos leído no esto no que esto un esto un señor robótico aquí está el brazo dios ya pues me lo llevo lo abrí aquí o me comen que me comen que me comen que me comen vale ya tengo el brazo busca un centro de mando coño hago yo con el brazo este que es para la huella de astilar o que donde he metido esa mano estaba en la morgue tío ah es para esto que se la se la arrancó el mismo vamos a la que hago que coño hago venga abrete que coño hago que viene que viene fuera puto que te abra ay dios mi cole 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 también te digo el bicho vino un poco a su ritmo no el bicho venía un poco a su puto ritmo sabe tampoco es que tampoco es que viniese muy motivado a comerme un poco ahí como como podía el bicho ya está que dice hija madre mía lo porro eso es lo porro madre mía como toda la cabeza pero también también hemos leído que el monstruo de ocho cabezas orochi eh cuidado orochi eh la serpiente de ocho cabezas eh orochi orochi mirar mirar ¿cómo? que los expulsó del jardín del edén para poder plantar sus cosillas aquí está el jardín del edén ocho cabezas el juego es bastante yo que sé regulero la verdad es muy regulero el juego me sabe que iba a ser un terror espacial no es guapo pero que va es bastante es todo muy porro pero bueno ya que estamos lo acabamos ¿no? meeting at 512 eso es oddly específico de una reunión bueno el CEO de orochi estaba aquí no hace sentido ¿cómo? ¿cuál es la conseña 9-5-1-0 es la de los no esto no es esta es la de la morgue es una palabra de cuatro letras vale y ya está a tomar por culo Eden claro Eden Eden ahí está Eden vale de proyecto de glisse ¿qué coño es ahora? cuarentena el fragmento está agitado trabajadoras no logran resistirse a sus mensajes arañan los muros y corretean por las instalaciones como si sufriesen una locura salvaje que los convirtiesen en animales conseguí cerrar la cámara y activar los protocolos más elevados pero puedo oír como esos ecos resuenan en mis oídos veo la tripulación de la Cirano nunca antes los había visto pero todo mi ser sabe quiénes son me observan a través de cascos agrietados con los que se cuela la mugre en un intento de llegar hasta mí no puedo quedarme aquí cerrado eclise y activado los protocolos correspondientes no obstante dudo que eso sea suficiente las puertas se abrirán automáticamente si se libera el sujeto del proyecto eclise el sujeto del proyecto eclise ¿quién coño es el sujeto del proyecto eclise? no se calla no se calla proyecto simetría la gente del adormecedor que se usó en el proyecto eclise para mantener el fragmento controlado ha creado por actitud de metal extraño que alimenta la máquina de las ruinas alienígenas como aún no se tiene un entendimiento profundo del mecanismo activo de la sedación hemos tomado la precaución de hacer acopio de una gran cantidad de dicho metal a bordo de la Invictus en caso de emergencia la Invictus puede despegar se ha acoplado un cohete con un piloto automático a la carga el cual se podrá activar con un código en cuanto la Invictus salga de la atmósfera de la POR es el único que conoce la palabra de activación y la usará cuando la considere necesario al final no se ha estrellado y es que hay que leer mucho en este juego me da toda la es que te lo podrían contar de otra forma todo tío no full lectura macho hasta la polla ya no voy a leer más nada y hasta la polla de leerlo todo macho es que estoy hasta la polla te lo juro es que hay 300.000 ordenadores con 300.000 correos aquí hay un reloj ya ya no si es que no paro tío no paro de leer mira a mirar está parado el reloj ah mira aquí hay un coño si aquí hay un ordenador que puedo usar empujar privación sensorial luz entorno sonoro y agente adormecedor ah puede usar otra cosa espérate esto que es ahora abierta cerrado a la espera que polla es esto no entiendo que es esto esto que es ahora aquí hay muchos botones ahí cambia el porcentaje vale la rueda esa que hace luz esto tengo que mirar yo aquí algo que es esto a ver aquí pone algo tío ahí pone algo ahí al lado pone algo vale ahí te pone como tiene que estar colocado ¿no? claro lo que tiene que estar accionado y todo el rollo o sea tiene que estar encendido esta y esta pero esta no se enciende bueno vale y esto que hay que darle a este no no este 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 y esto en el 4 mira aquí lo pone luz 20 y luego sonido 100 y el agente de adormecedor 100 también ¿no? cada uno suma o resta un determinado número ¿no? 101 ahí está vale y ahora el entorno sonoro ¿cómo cojones lo cambio yo? es esto de aquí ¿no? ah que hay dos vale ah pero también me cambia el el de abajo hostia mierda vale aquí se queda en un 100 en el 4 se queda en un 100 clavado y ahora si yo cambio esto ya solo me queda el agente de adormecedor vale bien bien ya lo tenemos hecho ¿vale? vale ya lo tenemos ¿eh? este eran 3 vale vale bien y ahora ya podemos activar esto ¿no? vaya coñazo tío ¿qué coño es este puzzle ello? ¿esto qué polla es ahora? ¿qué coño es esto? ¿qué? ¿eso que es un huevo? ¿un corazón? ¿qué coño es eso? aquí a lo mejor se puede hacer aquí más cosas introducir el código de activación para la fase 2 del proyecto Eclipse ¿el código de activación cuál es? ¿este? 5-1-2 5-1-2 ahí está vale ¿qué coño está pasando? 5-1-2 5-1-2-3 bueno si que hemos leído antes que tenía tenía trastornos raros el es prota ¿qué coño? la segunda boca de su cabeza así se quedó de loca así se quedó de loca ¿cuánto estudiar? vale semana 1 nuevo paciente Shane hablando de 7 años acompañado de su madre Cynthia informa de temores nocturnos con alucinaciones complejas asegura recordar todos los detalles la madre lo animó a describir sus errores y él lo hizo el terror está hecho de vides, salcillos y dientes hace énfasis en dientes con cara y manos humanas las vides emergen de toda la sombra llenan la habitación enroscándose y aplastándolo contra la cama todo el espacio que le queda es un pequeño túnel oscuro por el que una criatura lo observa desde el otro extremo de la habitación él puede verla incluso con los ojos cerrados y su cara se aproxima cada vez más con el paso de los minutos su madre siempre lo despierta antes de que lo alcancen los dientes acabó extremadamente consternado y nos pasamos el resto de la sesión intentando consolarlo si quiero llegar a entenderme con él tendremos que vernos a solas durante varias sesiones llamar a Cynthia para fijar una cita para la próxima semana en la que hablar sobre la vida en casa él, médico de cabecera de Shane descartó que los terrores nocturnos estuviesen motivados por causas psicológicas puede que esté relacionado con un caso de ansiedad hay mucha tensión en la casa de Newehart y puede que Shane tenga predisposición genética a ella él mostró el ajedrez de bolsillo al que juega durante el recreo es otro chico listo necesita ayuda con su confianza en sí mismo por su parte Cynthia sigue siendo todo un desafío donde está todas mis preguntas sobre Shane pero se mostró reacia a hablar sobre sí misma insistió en que no lo entendería animé a darme una oportunidad pero acabó sufriendo un episodio disociativo del que hablamos largo y tendido en cuanto acabó lo llamó ver a través de los ojos de otro lugar volveremos sobre el tema la semana que viene la convencí para que me visitase como paciente o sea que trajo a su hijo y la psicoanalizó a ella o qué a ver claro, a ver tiene relación con su hijo, ¿no? puede ser consecuencia de lo que lo que esté pasando con su madre o lo que sea, ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah, si salgo por aquí me mato ah, vale ¿cómo acceder al espacio entre sueños? ¿cómo? respuesta, la puerta de la luz se dice que las místicas en las de Agartha pueden llevarte a través del tiempo y el espacio la respuesta del universo los hogares de gusanos y los horizontes finales ofrecen la posibilidad de ir a lugares imposibles respuestas respuestas, las puertas del cielo voy a poseer la clave de las puertas de todo el universo y por su gracia se nos permite entrar qué coño yo qué coño yo qué coño yo qué coño yo ¿vienes tú aquí a una clase de ciencia hablando de Dios? qué coño yo qué coño yo son respuestas de los alumnos se supone, ¿no? esta es la correcta los soñadores los soñadores fueron los soñadores son los soñadores serán no en los espacios que conocemos sino en el plano intermedio ¿cómo? los soñadores se supone que a través de los sueños puedes viajar a otras dimensiones ¿o cómo? sí mira, se ha abierto y ahora estamos otra vez en la sala del psicólogo con todo cumeado de semen de gusrono negro ¿no? sí Como que estudiaba los sueños del hijo O no sé, tío Estaba interesada como en los sueños del hijo Vale, esto lo añadió nuevo, la semana 14 El rendimiento de la paciente sigue fluctuando Se encierra solas en el sótano para encontrar alivio en alucinaciones auditivas Los síntomas menguaron lo suficiente como para asistir a la sesión de hoy Por lo visto se lavó la cabeza en el fregadero del sótano Su preocupación por Shane está presente incluso durante los episodios disociativos Cintia acabó divagando sobre cosas sin sentido en un por de ocasiones Asegura tener muchas cosas en la cabeza, como la publicación de su nuevo libro Así que no le preocupa mucho el tema No es mi primera paciente con semejantes problemas Pero por algún motivo me siento como pez fuera del agua con este caso Estoy pensando en derivarla a otro especialista Mientras tanto será mejor que le aumente la dosis Por lo visto a Shane le va bastante bien gracias a la ayuda de su orientador educativo Seguro que le alegra volver a tener las tardes de los jueves libres Muy bien Que hay algo, ¿no? Esta es la madre, ¿no? Vale, bueno Otro libro de la madre, ¿no? ¿Podemos salir de aquí? Vale, sí Vaya putísima paranoia Mira, este es el altar este con el libro este chungo, ¿no? De, 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 de satánico ese raro, ¿no? Abrir Pues anda que avisas con tiempo, hija Anda que avisas con tiempo Me avisa cuando ya abrir estos libros, ¿eh? Los gemelos Y, de, 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 de Y ahí suelta el conjuro chungo ese Que era como una bruja la madre, no sé, tío Vale, ¿qué es esto? Esta es la madre Eh, vale Semana 31 Es que lleva la semana que le pasé El caso de Cintia a un médico con más experiencia No lo he olvidado en nuestra última sesión A pesar de que mis notas son escasas y los detalles difusos Desde entonces he tenido una preocupación constante en el fondo de mi conciencia Una profunda ansiedad de la que no logro deshacerme En cuestión de minutos estoy completamente desvelada Y soy incapaz de dormir Sé que hay algo observando Me veo como parpadeando alrededor Se cuela en tiempo ínfimo entre segundos Creo que no la veo Pero si me permito tener sueños No dudará en comunicarse con ellos Tendré que dejar el trabajo hasta que descubra qué es lo que quiere Le ha lanzado un conjuro raro Y ahora se ha metido en su sueño Y me cago en el puto cunt de gusano Llevo dos calcetines ¿Uno encima de otro o qué? Madre mía Vale ¿Esto qué es? Coño, que hay aquí Cuidado, eh Cuidado, eh Hay gusanos de estos de Kumb Son gusanos de Kumb Son gusanos de Kumb Ahí está la madre Ahí está la madre ¿Qué haces? Hola ¿Esta es mi madre? ¿Está quién es, Cintia? La Antonia en verdad es, Cintia ¿Cómo este puto juego es un sueño? ¿Por qué estás... En el que nuestra madre se ha metido Y nos ha controlado Oye, qué sé qué mierda El necronomicon Revealó una matemática Que nunca había encontrado Y un camino para el mundo sueño ¿El necronomicon? Sabía que una vez que me hice la decisión No podía volver La decisión ha esperado en mí desde hace ¿Es esperado en ti? ¿Tienes alguna idea de lo que nos ha hecho? ¿Apapá? Cuando te salió Se rompió a él Nos hemos procurado por ti Hace años Shane, por favor Escúchame ¿Has estado tú todo el tiempo? En la base, hauntando a la crew Nos enfocando con estos noviembre ¡Para! La lucha se rompe en mi alma Se toma cada vez de tiempo Y se hace que hay que permanecer Pero... Necesito tu ayuda, hijo Tenemos que actuar rápidamente Cuando el船 pasó entre las monas Los sueños de los sueños Fueron disturbios en su deslumbro Todo el caos que has notado El maldito Ese horror creyente Es solo una fracción de la destrucción que puede traer Si se rompió el engine Las monas de la Mars Los sueños de los sueños Se despertarán Y se devoran Toda la realidad ¿Cómo lo tienes en la cabeza? ¿Cómo lo tienes en la cabeza? ¿Has dejado a nosotros Por una delusión? ¿Qué diablos te preocupas de la realidad? La realidad es donde mi hijo vive ¿Qué necesito hacer? Cargar el engine de Gaia ¿Por qué te ayudaré a hacer lo que debe ser hecho? ¡Ajame, Shane! ¡Ajame a no hacer lo que ha sido establecido en movimiento! Por favor, no te vayas de nuevo No te preocupes Nosotros vamos a resolver esto juntos Si no, estamos ahora No parece Y nuestra madre como que Se ha quedado ahí atrapada En esa dimensión ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño? ¿A qué le doy aquí? ¿A este mismo? ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? ¿A cuál le doy yo? ¿A qué coño? Ve al lugar del accidente de la Cirano Conduce el Mirkat Coño, hola amigo Tío, es toda una putísima fumada No, no, ni yo tampoco lo entiendo Sinceramente Tampoco entiendo absolutamente nada O sea, yo ahora mismo Tengo la cabeza Que no, no Que me explota No me estoy enterando De una mierda ¿Qué cojones es esto, tío? Un tentaculito ¿A dónde coño voy? Tengo que ir al Mirkat Yo tenía como 15 NPs ¡Qué peligro! Más o menos Tengo unos cuantos NPs Tentaculosos Tengo unos pocos De NPs Tentaculosos Ah coño, que no he cerrado La puerta trasera Vale Ahora sí Bien Os pa'lante Qué sueño tengo Qué sueño tengo yo ya Está en la puerta Esta es la puerta, tío La puerta es antigua, ¿no? Como si hubiera habido aquí alguna otra civilización o algo así, ¿no? ¿Aquí ha venido el Declan o qué? ¿Habrá venido aquí el Declan? Y ya está en la puerta fronte Más o menos Sí Más o menos Vraid Gracias A ver